Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal y en esta oportunidad te traigo un DIY y es un cuadro de un superhéroe o algún motivo que quieras hacer y este lo he hecho con una camisa vieja que tenía es muy fácil y bueno, creo que le da un toque diferente a algún lugar de tu casa, tu estudio o eso que quieras, donde quieras ponerlo si quieres seguir y ver como se hace este video, comencemos primero tenemos que usar los materiales una camisa vieja que tengas, que no vayas a usar un marco de estos vacíos una grapadora, una regla, un lápiz y una tijera y comencemos lo primero que tenemos es nuestra camisa debemos tenerla completamente limpia la estiramos un poco para ver el diseño y bueno, aquí en este caso yo cuadré un poco para ver el tamaño que iba a abarcar en el marco por eso lo que estoy haciendo es abrirlo un poco para ver cómo queda dentro y tener las medidas y bueno, una vez que presentemos el cuadro de esta forma vamos a tomar las medidas para saber cuánto debemos cortar de cada lado yo estoy repasando todo el borde de la franela para ver cómo, por dónde debo recortar sin embargo, bueno, pueden tomar la tela y marcar ustedes, ¿verdad? yo también simplemente tomé la parte de atrás como es el tamaño del cuadro como tal y vamos a meterlo allí y bueno, tomamos nuestra regla marcamos los espacios que hay luego vamos delineando por todo el borde por donde vamos a recortar acá sobra un poco pero no importa lo podemos dejar así, no pasa nada y luego vamos a proceder a recortar una vez marcada la franela debe quedar un recuadro de esta forma como lo estás viendo en la pantalla y luego vamos a proceder a recortar por toda la línea que hicimos anteriormente no es necesario recortar muy perfectamente pero sí debes cortar por toda la línea que hiciste anteriormente para que no te vaya a sobrar ni te vaya a faltar un poco en el cuadro luego que ya tengamos recortado nuestro pedazo de tela que tiene el motivo, ¿verdad? la franela vieja que teníamos vamos a proceder a tomar nuestro cuadro vamos a proceder a tomar la parte de atrás del cuadro en esta oportunidad es como una madera hay algunos que tienen un cartón también ese te sirve y vamos a cuadrar la tela como están viendo queda del mismo tamaño porque fue la medida que tomamos y ahora lo que hacemos es que procedemos a ponerle unas grapas en toda la orilla para fijar este diseño a la tabla una vez terminado esto tomamos nuestro marco que quedó con el vidrio y lo vamos a meter dentro y vamos a asegurar todo, cerrando que quede perfectamente todo bien cerrado que quede la tela bien estirada en la parte de adentro y listo tenemos nuestro cuadro con este motivo que puedes ponerlo en cualquier parte de tu casa tu estudio cerca de tu computadora en tu cuarto y puedes hacer otros diseños, ¿verdad? aquí hay uno que hice también del Capitán América y este de Superman Pro puedes hacer otros diseños y bueno, gracias por estar allí espero que esta idea te guste y que puedas aprovecharla y hacerla chao, nos vemos hasta el próximo video